Había más gente, estaba Flor, Jazmín, Peña, ¿no? Representando a la nueva generación, a Luzu. ¡Qué escándalo! Paso un ratito a saludar, ¿eh? Pero no estoy con tiempo. Yo tuve tiempo acá. Me encanta, mirá la producción. Igual todos ellos, Mommy, Jardina, toda esa banda. Y me armaron unos lucas. A mí me divierte porque lo que acabamos de ver del Puma y de Susana, sin lugar a dudas, son para la revista Bola. ¿No? Foto, fondo. Y esto es redes, esto es Instagram, esto es TikTok. Mirá. ¿Están buenas las cosas, eh? ¿Te gusta? No, yo tengo una acotación. Una semana antes se lo puso Sofía Sámolo para Barón B. Podríamos haber cambiado el color, ¿no? Sos mala. Eso de ser malas. No, son datos. Eso no va para mí. Sos mala malísima. Dame datos porque Julián lo va a pasar a buscar. ¿Sofía Sámolo en el Gran Prix? No, ella está mucho mejor. Ella está mucho mejor. Yo creo que las galas tienen que, o sea, obviamente, respetar los looks de cada uno, pero ser un poco más... Acabo de decir Gran Prix para... Ah, bueno, Gran Prix. Cuando el maquillaje no está puesto en las partes blancas. Ah, el maquillaje del cuerpo, decís vos. Claro. ¿Lo ves que tiene blanco? ¿Ves el costado? No está maquillado el cuerpo. Entonces, en las fotos, la panza está blanca. Encima se peinaron igual, está todo igual. No, es que con eso no se puede. Entonces, vos estás haciendo una doble denuncia. Estás quedando mal con dos personas. Estás diciendo que ella se copió el vestido de Sofi, que ya lo había usado, pero que a ella le quedan mejor que a Sofi. Yo pienso que esto es culpa de la diseñadora, no de los talentos. Siempre hace lo mismo. Pero dijiste que no era un vestido para Sofi, para una gala. Me parece que no es para una gala. Me parecía un poco... Sofía Zamolo, vestida así en el Grand Prix, estaba mal. Sí, ella estaba bárbara. Y ella vestía así estaba bien. Me gusta, está muy mayamense. Muy. ¿No? Mayamense, me gustó el tema. O sea, que fue la revancha del vestido. Porque al vestido al final queda mejor. Allá en Miami, muy bien. Moda circular. Hay que salir a caminar por la calle así. Yo la verdad no me imagino. En Miami se ve cada cosa. No, sí, pero bueno. En Miami se ve cada cosa, porque eso es too much. Nada, a mí se me ve un poquito el calzoncillo y me siento incómodo. Ni me quiero imaginar salir a caminar así por la calle. No te pongas, no te pongas la cruz. No, ¿cómo no me voy a poner un calzoncillo? ¿Te sentís? No sé si no es tu look esta clase de vestido. ¿El mío? O llegás a ir a estos límites. Mucho trapo. Quizás por una fiesta de Halloween. Claro, eso. Sí. ¿No? Sí, sí, mucho trapo. No es mi estilo. No es tu estilo. No, no, no es mi estilo. No es chic, pero... No es chic, pero... O sea, es la cabeza, la manga, el corte, la transparencia, es como todo mucho. Todo demasiado. Esa es una chica muy mona. Claro. La verdad. No, lo que yo iba a ir a los ochenta. ¿Cómo se siente alguien que está así como en la calle? Casi, casi en culo. Perdón. Y feliz. No, a mí las transparencias me gustan. Lo que no me gusta es todo junto. O sea, me encanta la transparencia, pero el guante, el sombrerito, la transparencia, el corte... El guante y el sombrero es demasiado. Y es muy linda esta chica. Las transparencias están instaladas. Entonces ahora esas... Sí, pero igual, no podés todo. Pero esta es esa cosa que más es la transparencia. Está como... Es como... Son todos piolincitos. Es como un... Es un vestido hecho de hilo dental. Le corta un hilo y queda desnuda, pobre criatura. La teje una araña. La teje una araña. Hay semi-transparencias y hay semi-transparencias. A ver, o sea... Yo creo que ella... Igual tiene un cuerpazo. Yo creo que ella... A mí me da muy Dakota Fanning. Entonces le haría un look muy delicado. Le haría otro look. No irías tan a fondo, digamos. O sea, le iría al fondo, pero la resaltaría a ella, no tanto al vestido. Muy buena cosa. Es que es de color muy arbitrario. Gracias. Gracias. Gracias.